La Universidad de la Libertad llega como la nueva apuesta por la innovación en educación en México que nace de la visión del empresario Ricardo Salinas Pliego. Este instituto comenzará sus operaciones en septiembre del 2023 con la licenciatura en desarrollo de negocios e innovación, materia que busca impulsar el enfoque en la participación del estudiante de forma personalizada y en libertad. El aprendizaje será activo y divertido con un modelo diseñado en conjunto con Minerva Project para personas que no se conforman. Acompáñanos a conversar con Jorge Carlos Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad. En el análisis, Jorgina Gagiola. Qué gusto tenerte en esta ocasión y además verte. ¿Cómo estás? Bien, Lopita, gracias por invitarme, por tenerme aquí en tu espacio. Además, en un proyecto sensacional. Cuéntanos de la Universidad de la Libertad cómo nace, pero también quiero saber el cómo y el por qué. Mira, nace de la visión de Ricardo Salinas, de la necesidad que él percibe y que yo coincido, que no están saliendo los jóvenes bien formados y bien preparados del modelo de educación tradicional, del modelo de educación superior tradicional. De lo que conocemos hasta ahorita. Así es. El modelo este de memorizar, para repetir, no está generando las habilidades y los jóvenes, los chavos, las chavas están saliendo al mercado sin las habilidades, sin saber hacer casi nada. Y no están llenando, digamos, las expectativas o lo que las empresas necesitan para incorporarlos. Entonces, hay un problema ahí. Los jóvenes sienten que hoy pasar cuatro años en la universidad es perder el tiempo. Es mucho dinero invertido para no poder siquiera tener la certeza de un empleo. Y es por eso que nos tomamos a la tarea desde hace dos años de buscar las mejores experiencias del mundo para crear en México la universidad más innovadora, la universidad que desarrolle esas habilidades que hoy requiere el mercado y que demandan los jóvenes. ¿Cómo se distingue de otras? ¿Por qué? Mira, de entrada porque nosotros queremos que los jóvenes aprendan a ser, a ser individuos libres, ciudadanos responsables del ejercicio de su libertad, vinculados, digamos, respetuosos de valores como la democracia, el Estado de Derecho, la competitividad, el mérito, ciudadanos al 100% que sepan ser eso, ciudadanos libres y responsables del ejercicio de su libertad. Segundo, que sepan pensar y que sepan entender, que desarrollen habilidades como pensamiento crítico, pensamiento sistémico, resolución de conflictos, negociación, habilidades de comunicación. Que les permitan observar entornos, Lupita, que cada día cambian a mayor velocidad y que requieren de esas habilidades, de esas capacidades de observación para ver en dónde están las oportunidades para generar prosperidad. Y tercero, saber hacer las cosas. Y les vamos a enseñar, pues, las técnicas contemporáneas de contabilidad, de finanzas, de administración, lo que se requiere para poder, una vez que entendemos y vemos una oportunidad, poder actuar rápido, con eficiencia y generar, insisto, proyectos que transformen el entorno y generen prosperidad. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo se les va a enseñar? Pues mira, a partir de un modelo pedagógico de una taxonomía que está enfocada, sobre todo, en los objetivos de aprendizaje y que son transversales. También en el desarrollo de competencias muy claramente diseñadas, a través de un modelo en donde esta idea tradicional del examen, de memorizar un día antes para pasar el examen y con eso ir pasando exámenes, ese no es el modelo. El modelo es un modelo flexible en donde cada estudiante elige su ruta y su ritmo. No nos interesa tener a los alumnos en un salón de clases durante cuatro años. Queremos que salgan, que conozcan el mundo, que viajen, que tengan experiencias de trabajo en empresas reales. La vinculación con Grupos Sarinas y con sus 20 empresas en seis países es fundamental. Desde el primer trimestre, los alumnos van a poder estar teniendo experiencias reales de trabajo con personas que no son docentes tradicionales, que han leído mucho, no. Personas que están haciendo negocios, que saben hacer negocios y que son exitosos en la vida, pues para que realmente les transmitan esa sabiduría. Decía en una entrevista Ricardo Salinas que cualquiera puede tener un título, ¿no? Que lo puedes incluso hasta comprar, pero los conocimientos, lo que puedas hacer, las habilidades que puedes tener para emprender, pues eso ya se logra de otra forma. Así es. Y en ese sentido, Lupita, vamos nosotros a ir reconociendo durante el trayecto de los estudiantes con nosotros. Cada vez que tomen un curso, un módulo, una secuencia de cursos, van a obtener insignias digitales en blockchain que van a ir pudiendo dar cuenta de ese conocimiento que van adquiriendo. Si no, se van a tener que esperar hasta cuatro años para tener un título para poder decir soy alguien, sino que van a poder tener un wallet educativo, una cartera de insignias digitales que van a ir reconociendo las habilidades, las competencias que van desarrollando durante su trayecto. Y los vamos a, no solo les vamos a permitir, los vamos a impulsar y a motivar para que salgan a otros países, que tengan experiencias de trabajo y de estudio en otros países, que tengan experiencias de trabajo y de estudio también aquí en México. Si quieren emprender, está muy bien. No los vamos a castigar como sucede hoy en la mayoría de las universidades. O sea, que nadie te diga que no puedes ser joven, emprender y cambiar el mundo. ¿Quién dice que no puedes ser un emprendedor a los 20 años? Es una de nuestras frases. ¿Quién dice que un título es lo que te hace ser alguien en la vida? Por supuesto que tenemos ya la registrada, tenemos el registro de validez oficial de nuestros estudios, la licenciatura en innovación y negocios. Pero ese no es el propósito. El propósito realmente y la visión de Ricardo Salinas es formar a personas inquietas, inconformes, que son optimistas, que creen que pueden cambiar el mundo y que pueden cambiar a México y que México debe cambiar y el mundo debe cambiar, pero que están dispuestos a poner su granito de arena y a remangarse la camisa y a hacerlo. Dime una cosa, ¿cómo impacta la libertad en la educación para crear y para hacer innovar? Es condición sine qua non. O sea, sin libertad no hay la posibilidad, no existe la posibilidad de innovar, no existe la posibilidad de ser creativo. Si uno está atado a dogmas, a creencias, a imposiciones del poder, pues uno en ese contexto no puede ni imaginarse siquiera cosas nuevas, cosas distintas. Para nosotros uno de los tres pilares fundamentales de la universidad es la formación en ideas liberales, en el pensamiento liberal desde la perspectiva filosófica, histórica, política y económica. Cuéntanos un poquito del Minerva Project. Minerva quedó ranqueada el año pasado en el 2022 como la universidad más innovadora del mundo, justamente por este modelo de aprendizaje basado en lo que ellos llaman learning outcomes, en objetivos de aprendizaje, que son transversales durante todo el proceso y del uso de una plataforma que en sustitución de los exámenes tradicionales y del modo de calificación a través de numérico del 1 al 10. El proceso va siendo una valoración del aprendizaje del estudiante durante todo el trimestre. No es jugártela, es todo lo que vas aprendiendo y todo lo que vas trabajando, es lo que nos va diciendo si realmente tú estás cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, con esas competencias que esperamos de ese curso. Es un modelo de aprendizaje con mucha tecnología, con una plataforma muy poderosa, en un modelo que hemos denominado FIGITAL, físico y digital, en donde vamos a tener un campus, y ahorita platicamos del campus que es increíble, pero se va a trabajar también, se van a tener experiencias inmersivas a través de esta plataforma digital que es muy poderosa. Quiero preguntarte también, antes de que se nos termine el tiempo, sobre lo valioso que es, no nada más el sistema de aprendizaje, sino dónde lo aprendes, la diferencia de las aulas, dónde va a estar, dónde se inscriben los chavos que seguramente estarán muy interesados en este nuevo esquema tan innovador. Estamos en Constituyentes, en Lomas Altas, casi llegando a donde se hace el entronque con Reforma. Un campus diseñado por Rosanne Bosch, la arquitecta danesa de mayor reconocimiento en el mundo en el diseño de espacios educativos, es un campus que en nada se va a parecer a la idea que todos tenemos de una universidad. De hecho, hay muy pocos espacios cerrados, salones cerrados. Los espacios son más abiertos, que promueven la colaboración, el diálogo, la reflexión, el acompañamiento. Va a ser un campus disruptivo, como es el modelo educativo de la universidad. ¿Cuándo son las inscripciones? Las inscripciones ya, ya arrancaron en nuestra página de internet, en www.ulibertad.edu.mx. Ahí pueden ya tener toda la información de la universidad, iniciar su proceso de inscripción. Y arrancamos clases el 4 de septiembre, Lupita. Y ya tenemos 150 lugares. Nuestra primera generación será de 150 personas. Así es que los esperamos con mucho gusto. Si quieren, si son personas que están, digamos que son inquietas, que están inconformes con lo que pasa en México y en el mundo, y quieren ser parte de un cambio y quieren tener un proceso de educación distinto, vinculado al mundo real, con experiencias del mundo real, en las empresas, pues no duden en considerar esta opción de la Universidad de la Libertad. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lupita. Hacemos un recorrido por las redes sociales. Jorgina, un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Y en esta ocasión, para hablar sobre un tema muy importante en materia de educación, este nuevo modelo. Quisiera empezar por hablar de la libertad. Como tú sabes, en grandes movimientos revolucionarios, algo de lo que siempre se habla es la libertad. Precisamente para tener la libertad de innovar, de crear, de forjar tu destino, de construir tu futuro. Sin libertad, pues no podemos hacer nada. Y me encanta la idea de esta universidad, que te dejen pensar sin límites para poder crear, innovar y con eso compartir con los demás. Oye, y además la libertad de elegir, ¿no? Exacto. ¿Cómo aprendes a tu ritmo en esta nueva oportunidad en la que vas a tener, pues, tu manera de hacer tu propia elección de carrera? Mira, fíjate que en México tenemos, como bien nos dijo el rector, pues sí, un sistema educativo muy tradicional, creo que... Rígido a veces, ¿no? Rígido, en donde exactamente el maestro es ahí en el centro de la clase, platica mil horas, ¿no? Hay universidades que, por supuesto, se van a la vanguardia también con tecnología y tal, pero la combinación que tiene la Universidad de la Libertad con esta libertad que hablas de tus clases, cómo te vas forjando tu, pues ahora sí que la carrera, ¿no? Y la tecnología que van a utilizar. Y mientras vas avanzando, ya tienes ciertas características, ¿no? Algo a que te vas dedicando y ya te lo reconocen antes de salir, me parece importantísimo. A mí algo que me llamaba mucho la atención de lo que nos platicaba el rector es este tema de los chavos están aburridos en algunas carreras, lo que quieren es terminar, ya están hartos y quisieran otro tipo de aprendizaje. No todo mundo aprende igual y además esto puede ser muy novedoso porque, como decía él, pues se puede instrumentar después en otras universidades. Claro, porque además siempre las empresas te piden experiencia y no tienes ninguna experiencia cuando sales después de cuatro años de una larga licenciatura porque no tuviste oportunidad más que de estudiar lo que te dejaban, de hacer las miles de tareas que te dejaban, en vez de lanzarte a tener esa experiencia. Y en cambio en la Universidad de Libertad vas a llegar a la empresa, pues ya prácticamente como uno de ellos, ¿no? Oye, si estás en una universidad tradicional, muchas veces, como tú dices, nos dejan, bueno, dejan tanta tarea, dejan tanto trabajo, que dónde queda el espacio para la creatividad y para la innovación. Sí, ¿a qué hora te dejan pensar? Porque además las tareas es, bueno, a lo mejor algún proyecto más o menos interesante, pero es que dijo el señor, que dijo, ¿no? Es como machacar, digamos, ¿no? En vez de explotar la experiencia y la creación de los jóvenes. Ahora, ¿cómo ves que, pues, se lleve a cabo este tema de innovar en la educación? Estábamos, pues, al parecer estancados, ¿no? A mí me parece sumamente importante esto, es un parte agua, sin duda alguna. Yo creo que los maestros deben de convertirse, en vez de alguien que esté repitiendo cosas, sino de un líder que los sepa llevar por un camino, que los va a hacer creativos, ¿no? Y las universidades, pues, se van a tener que enfrentar a este nuevo modelo porque es un modelo muy exitoso y me da muchísimo gusto que por fin haya una universidad en México que lo saque adelante. No cualquier universidad te da esas herramientas para estudiar y entrar a las empresas de una vez. Muy bien, un gusto como siempre. Igualmente, gracias, Jorgina. Y nosotros ya nos vamos, agradecemos el favor de su atención, nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.